Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy que vamos a recibir con una cita del escritor estadounidense Robert Greene que dice La seducción no debe acostumbrarse a la rutina. Preste atención que esto puede ser importante. ¿Qué pasa en los litigantes? A ningún hombre le gusta que le pegue en los cuernos, pero a mi esposo le encanta. Es la mujer de mi vida, pero es más excitante saber que no es solo mía, sino que es de todos. Míralo, uno lleva barbaridad en la vida, pero bueno, aquí se concentran. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Jessica, estás demandando a tu esposo Javier. Explícame por qué estás demandándolo y qué pides para resolver este caso. Ok. Primeramente estoy demandando a mi esposo por el divorcio y la custodia de mi hija. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes antes de que tú me expliques? Llevan cinco años. Cinco años. Llevan cinco años casados. ¿Y qué edad tiene la niña? La niña tiene tres años. Tres años. Tres años tiene la niña. Mi hermosa bebé. Ok, perfecto. Nuestra hermosa bebé. A ver, ¿qué fue lo que pasó en la relación de ustedes? Ok. So, mi esposo tiene un problema de asma. Cuando mi esposo bebe y se bebe su pastilla, él se queda dormido donde sea, no importa si es en la casa, afuera, o como sea, se queda dormido. Ustedes pueden explotar, yo no sé, un carro o lo que sea, y no se despierta. O sea, que queda profundamente dormido. Durmido. Hasta el otro día que se despierta. Ok. So, lo siguiente pasó. El amigo de él está pasando ahora mismo por un divorcio, algo difícil para él. Él siempre invita a su amigo a la casa, o sea, muy bien. Es como un hermano para nosotros. ¿Y amigo? ¿Hace 10 años? Un hermano para nosotros. Lo siguiente fue que pasó. Él un día estaba en la casa, bebió uno cuánto trago, se bebió su pastilla primero y se bebió uno cuánto trago. Se quedó dormido. Profundamente dormido. Profundamente dormido, como quien dice. Y él, ahí muy bien, y el amigo de él me comienza a tocar los senos, los glúteos, me comienza a darme piropia, a seducirme, que quiere estar conmigo, que quiere tener una noche conmigo, es romántica, y yo le digo que no. Tocó la coincidencia de que terminamos teniendo sexo al frente de él, en el piso, en la sala. ¿Y él dormido? Él dormido. Yo pensaba que él estaba dormido. No sé si estaba dormido, por mí estaba dormido. Al otro día, él se levanta, me pregunta, oh, mi amor, ¿todo está bien? ¿Pasó algo anoche? Digo yo, sí, todo está bien. Normalmente. Llego hasta un punto donde me comienza a preguntar agresivamente. ¿Pasó algo anoche? Digo yo, no, no pasó nada, hasta que en la última rompí llorando y le dije, sí, tuve relaciones con tu amigo, pasó esto y esto y esto. Me pregunto, ¿cuántas veces ha pasado? Pasaron cuatro veces. ¿En la misma noche o cuatro diferentes ocasiones? Cuatro diferentes ocasiones. Ah, ok, ok. Digo yo, dice él, dame detalle, ¿cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo te lo hizo? Doctora, tengo yo que darle detalle a mi esposo de que me agarraba por el pelo, me daba nalgada, me ponía en c***, ¿sabes? Cosa que es increíble, increíble. Al esposo se le mete como el diablo adentro. Yo pensaba que él me iba a matar, pero no fue nada de eso. Estuvimos teniendo relaciones como nunca. ¿Se le despertó la pasión? Se le despertó el demonio por lente, eso es lo que yo le digo. Total, doctora. Totalmente, y yo me quedé como en shock. O sea, que la vida sexual de ustedes se mejoró a raíz de lo que ocurrió. De lo cual no que le pegué. Totalmente, doctora. Ahora, después que yo le conté las cuatro veces a él de lo que pasó con detalle y todo, él me lleva a mí y me deja en shape clubs, moteles, hoteles, barras y todo, sin celular y sin nadie donde yo puedo conocer. Me deja y me dice, ten relaciones con alguien. O si no, le dice, se sienta con hombres y le dice, oh, mira, tú no crees que ella se ve bien, es una morenita chula y le ensina a los hombres como que vaya donde mismo. Porque él lo que quiere ahora es que tú tengas relaciones con otros hombres para que luego le cuentes a él y él prenderse. Eso me excita totalmente, doctora. Totalmente me excita. Ok. ¿Y tú estás qué? ¿Harta de esto? Yo estoy que ya yo no aguanto, doctora. De verdad, definitivamente yo estoy alta. O el divorcio o terapia familiar o algo. Pero tú estás enamorada de tu marido. Sí, yo estoy enamorada de mi marido. ¿Y por qué le pusiste los cuernos? Porque teníamos como tres o cuatro meses que no hacíamos nada. No me tocaba, me miraba en la cama con la niña o lo que sea. Si yo ponía a la niña en la cuna, tú sabes, podíamos tener intimidad de lo que sea callado o irnos para el otro cuarto, pero nada de eso pasaba. Y entonces, pues, tuviste ese desliz con el amigo. Sí, doctora. Ok. Entonces, o el divorcio o una terapia para parar este tipo de actividad porque esto a ti no te satisface. Exactamente. Tú tuviste un desliz por una razón, pero sigues enamorada de él. Sí. Y no quieres vivir esta vida dual. Esta vida dual. Es una vida doble que estás viviendo. Ok, perfecto. ¿Cómo responde, Javier? Doctora, buenas tardes. Javier, ¿no es normal que un hombre se alegre y se ponga contento cuando su mujer le pone los cuernos? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, el tema es el siguiente. En el momento en que yo me di cuenta de que ella me estaba haciendo infiel, yo estaba, doctora, estaba dormido al lado de ella, mi hija en la cuna. No los quise ver, solamente me dio como que me desperté y escuché unos gemidos y una mierda lo que hago es enfurecerme en ese momento. Me enfurecí de una manera total, que lo único que quería era acabarla, pero me calmé. Dije, me tengo que calmar. Lo pensé. Seguí disimulando que estaba durmiendo. Cuando yo escuché que ya mi amigo se fue, bueno, normal, seguí en mi plan de dormir, ya en la mañana siguiente lo único que hice fue sentarme, calmarme, meditar las cosas. Dije, tengo un hogar, tengo mi esposa, tengo una bebé que adoro, es mi vida, mi bebé es mi vida, ella bien lo sabe, la calidad de esposo que soy yo, un hombre que trabaja, un hombre responsable. Ella estudia, no trabaja, no dejo que trabaje. No me dejo que trabaje, no tienes que trabajar, fácil, yo pago todo en la casa. El tema es en que cuando ella me comenzó a comentar que había pasado algo con mi amigo, mira, doctora, se lo juro, fue una manera tan excitante escucharla. Todo se me puso, así te lo digo, doctora. Para mí esa cosa es de locos. O sea, no, ¿cuál locura, no? Dígase. Esa cosa de locos. El tema es en que la escuché, me excitó tanto, que desde ahí empezó todo. Yo lo único que hago es llevarla a un sitio que conozca gente, que conozca amigos y que no veo nada. Pero... No, que no veo el corazón, que no siente. Pero si después tú le preguntas los detalles. Claro, eso es lo que me excita a mí. Pero ¿y por qué ella no se puede inventar historias? ¿Por qué tiene que hacerlo de verdad? Si nosotros tenemos una imaginación, basta. ¿Tú por qué no te le inventas historias? Doctora, las últimas dos veces que le he dicho son historias inventadas. Mientras él me deja a mí en sitios, yo no salgo con ninguno de esos hombres, yo no me acuerdo con ninguno de ellos. Las últimas dos historias son historias inventadas que me las imagino yo, yo no sé ni cómo. ¿Y le funcionan igual? Y le funcionan. ¿Entonces a ti qué te pasa? No, 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 las últimas veces que hemos salido a los sitios, ¿has estado con amigos? ¿Con la gente que está ahí? No, cariño, yo no soy ninguna cualquiera, no soy ninguna soja, ninguna para estar con otra gente que no sea tú. La única persona que yo amo es a ti y con la única persona que me casé fue contigo. ¿Y las cuatro veces con mi amigo qué? Sí, pero eso fue diferente, eso fue un desquiz que yo tuve. ¿Y es que acaso él es mejor que yo o qué? ¿En ese momento fue mejor que yo o qué? Mucho más mejor que tú. ¿Y ahora cómo soy? Ahora dime cómo soy. ¿Cómo soy? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más rara es esta? Y señores, les voy a contar, hay una modalidad ahora, hay una modalidad. Los mismos psicólogos se están preguntando, ¿qué está pasando en el mundo? Si por lo regular las parejas que se engañan terminan o en divorcios, es una de las causas principales de los divorcios. Y en este caso, este hombre quiere que le pongan los cuernos. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo dos testículos. ¿Y tú? Tengo un testículo. ¿Testículos tú tienes? No. No, no. Él. Y los tiene muy raramente puestos. Eso me va a gustar. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta a los testigos, a los expertos y una solución al caso. No se vayan. Es que me imagino que si tú de verdad no le pones los cachos, él se sienta como engañado. Ignacio, ¿y tú quién eres? Yo soy el amigo de él. Ay, este es tu mejor amigo. ¿Mi amigo? ¿Con quién tú estuviste en el desliz? Eso mismo. Jessica demanda a su esposo Javier, con quien lleva cinco años de matrimonio, y comparte una bella niña de tres años de edad. Ella exige o una terapia de pareja que resuelva el problema que están enfrentando, o el divorcio, porque no puede más. Si a ti lo que te hace falta son historias, mira, ella tiene la imaginación para hacértelas. ¿Por qué tú insistes en que ella tenga sexo con otros? Es que tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Pásame los testigos de la demandante. Doctora, estoy como obligada a hacerlo. Pero yo no lo estoy haciendo. Yo me invento mis historias, para ver... Te sentiste obligado. Es que me imagino que si tú de verdad no le pones los cachos, él se siente como engañado. ¿Pero qué tú quieres? ¿Castigarla a ella? No, no, yo no quiero castigarla, solamente que me complazca y ya. Así de fácil. Escuchar, eso es lo que a mí mismo... Pero si ella te puede hacer historias sin tener que tener el acto. Eso mismo lo digo yo, doctora. ¿Cómo que mintiendo? Ya me está mintiendo ahí. ¿Ustedes cómo se llaman? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo te llamas? ¿Tú te llamas Jason y tú? Luisa. Luisa. Ok. Jason está aquí apoyando a la demandante, ¿correcto? Sí, ella es mi hermana. Ah, es tu hermana. Sí, sí. Ok. Hace dos semanas atrás ella me llama. Cuando voy a la casa, él me abre la puerta. Lo primero que veo es que él está allá, me está riñendo y sin saber por qué estoy allá. Y le pregunto por qué él hizo lo que él hizo. Porque es un poco hombre, en verdad es poco hombre. Cuando quiere que una mujer pueda estar con un monstruo, con pila, con muchos hombres. Ajá. Y, ok, normal, ya son parte de una relación. Sí. Pero cuando me dice que a mi hermana la tienen con otro hombre porque eso le encanta a él, lo hiciste a él, y no lo entiendo porque yo como hombre no quiero que eso le pase a mi mujer. Entonces, ¿cómo a la hermana mía le está poniendo a hacer eso y sin saber con quién ella está haciendo? ¿Tú eres casado? Sí. Ok. Y no me imagino que no te gustaría que Luisa hiciera eso. Por eso. Entonces viene, ya que usted lo trae, ella viene, ahora le encanta la idea en que podemos tratarlo. Entonces, en mi mente no sé cómo que a ti... Pero espérate, Luisa, Luisa, ¿qué es lo que tú estás proponiendo? A ver, explícame. A ella le gusta lo que él está haciendo y le está enseñando a mi madre. Realmente yo creo que mi cuñado está en lo cierto. Para mí eso es una relación de sinceridad. Loca. Se tienen confianza. Realmente no hay problema. Se lo comparten. Es peor que lo haga escondida. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Para que tú te casaste conmigo, pero para que te casaste conmigo. No, no olvides. Mira. Ok, conmigo, pero no con todo el mundo. ¿Por qué conmigo y todo el mundo a mí más bien? ¿Por qué? Pero es que no... Eso lo que no entiendo. No es acostarse con todo el mundo. ¿Puedes escoger experiencias para vivirlas con él? No, para las poder vivir conmigo. Te casaste conmigo por una razón. Pero tienes que ser de mente abierta. Se abrió esa pata de patrón. Yo puedo tener mente abierta. Tú quieres tener la pata abierta para todo el mundo. Tú tienes testigo. Pasemos al testigo del demandado. Y dile a Antonia, nuestra educadora sexual, que por favor pase. Antonia López. Porque yo no sé ni lo que está pasando aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mira quién llegó. Ignacio. Mi mejor amigo. Ignacio. Buenas tardes. Un tocayo tuyo, Ignacio. Ignacio, ¿y tú quién eres? Yo soy el amigo de él. Llevo con él 10 años de amistad. Ay, este es tu mejor amigo. ¿Mi amigo? ¿Con quién tú estuviste en el desliz? Eso mismo. Bueno, llevo 10 años de amistad con él. Llevamos trabajando juntos. Cada vez él me está comentando sobre la relación que está pasando en la casa de él. La situación que está pasando. Yo estoy pasando por un problema. Llevo un mes y medio que estoy para divorciarme. A través que estoy en el proceso de divorciarme, él me invita para su casa a par de tragos. Ya yo me sé toda la historia. Bueno, pues estamos aquí para dejarle saber que ella fue la que estaba seduciéndome y yo... Yo a ti, un gordo aqueroso como tú. Yo venga con eso, mami. Eso tú no me lo decías cuando estaba en el piso. Yo a ti nunca te seduje. Tú me seduciste a mí. No venga con ese cuento. Me tocaste los glúteos, los senos y todo eso. Ignacio, ¿tú crees que esto es parte de la amistad realmente? Este arreglo que ustedes tienen aquí o que están... No es parte de la amistad, pero la culpa la tiene él porque él me está comentando, hablando sobre la relación. Él está teniendo algo medio impotente porque él bebe, se toma una pastilla, se acuesta a dormir, la chica está encendida, no la atiende y es una chica joven que necesita a alguien que esté dando el p*** como el debido. Pero no tú. Y a mí me parece que eres un buen amigo. Claro, yo se lo agradezco porque a partir del momento que subieron los dos, a mí se me encendió todo, doctora. Lo que tenía apagado, esa fiera salió total. ¿Ya? Y le salió el demonio. Pero mi amor, te gusta. Es lo que más se gusta. ¿A ver? Entonces... Ok. Bueno, Antonia, ¿y qué está pasando acá? Porque esto no es normal de las relaciones. La gente usualmente se ofende cuando su pareja le es infiel. ¿Qué pasa? Bueno, doctora, usted sabe que en la sexualidad todo cabe y todo vale siempre que los dos... Estén de acuerdo. ...conscientan. Y como usted dice, no es la normalidad, pero se está poniendo de moda. Hay una práctica que se llama cac-holding. Cac-holding. Muy bien. Que viene de cuernos. De poner cuernos. Que viene de poner cuernos y que la pareja venga a contarle la fan... Bueno, pues lo que ha pasado con todo lujo de talles, como estamos viendo aquí. Pero en este caso, doctora, hay una variante. Y es que ella no consiente en eso. Con lo cual los dos no están disfrutando. Los psicólogos, como usted bien decía al principio, y los sexólogos están investigando de dónde viene, que es lo que provoca este deseo. Y existen varias teorías al respecto. Pero lo que yo veo en este caso, porque hay varias. Luego está la de la transgresión, que salgamos de esa fidelidad, que la sociedad no se imponga. Pero aquí yo veo una cosa bastante clara, y es la machista. Es un hombre que no le deja trabajar, que por los rasgos que presenta, tiene componentes machistas. Y la ve a ella como un trofeo. Él es el todopoderoso que decide cuándo, dónde y por qué ella va a tener relaciones sexuales. Incluso cuando ella se resiste, él la obliga a tenerlas. Entonces yo creo que va un poquito por ahí, que deberíamos de trabajar con los dos para que volvieran a recuperar su estabilidad sexual. Para ver dónde están, qué pueden hacer y hacia dónde pueden encajar su futuro como pareja. Ok, esto es sencillo, amigo. Con esa sonrisita de sangra, de ton que tienes. ¿Cómo que no has hecho nada, eh? Este, ¿tú quieres salvar tu matrimonio o no te interesa? Claro, yo la amo, ella es mi vida. Ok, pero ella no va a seguir siendo tu esclava sexual. Bueno, eso no va a ser así. No lo va a ser. Entiéndelo, entiéndelo. Bueno, pues ya... O sea, ¿qué me estás diciendo? Que si ella no sigue haciendo lo que tú le dices. ¿Qué va a pasar? 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 ¿Tú no vas a... ¿No quieres? Yo te conozco. Ahora te viene a comprar por tu hermano. Ok. Decisión del caso. Te concedo el divorcio porque tu matrimonio está irremediablemente... Gracias, doctora. Este hombre no te quiere como su esposa. Él te quiere a ti como un objeto. Te concedo la custodia de tu hija. Gracias. Él va a pagar no solamente manutención, pero te tiene que mantener a ti por un periodo de tiempo para que tú te eduques y puedas reintegrarte en la fuerza de trabajo. Así que te va a dar un alimón y temporario, rehabilitativo, manutención de la niña, custodia para ti. Él puede tener visita con la niña que tanto adora, pero espero que no la enseñe a hacer un objeto sexual. Y ahora estás libre de enamorarte de una persona que te respete, te considere, te valide como persona y como mujer. Muchas gracias, doctora. Porque este no lo va a hacer jamás. He dicho, cásese. Mira, Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete, maravilloso, respete. Y que Dios nos amare hasta el próximo día. Y gracias. Gracias. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso Cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra. Gracias.